Después de haberte dado tantas proyecciones durante el 2022 que todas se cumplieron, yo te dije que Aeroméxico se iba a recuperar, yo te dije que el dólar iba a bajar, también te dije que el Bitcoin iba a caer, y resulta ser que todo se cumplió. Me están preguntando, ¿quién gana? ¿Argentina o Francia? ¡Chécate este video! ¡Gracias! Y bueno, también te recuerdo que todos los domingos y los sábados también nos puedes ver a las 9 de la noche en el canal 151 de Megacable en Hablemos de Negocios, y los martes y los jueves a las 8 de la noche en Radar Empresarial, baja la aplicación de Zona 3, y ahí nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Y ahora sí, si no sabes en dónde apostarle para este fin de semana, ¡escucha este video! Después de un mundial desangelado, y digo desangelado para nosotros los mexicanos, porque nos quedamos sin mundial prácticamente después de la fase de grupos, pues varios de ustedes me han preguntado, oye, después de que latinaste al tema de Royal Caribbean el año pasado, que yo dije que iban a volver a subir las acciones, dije que Aeroméxico se iba a recuperar, se recuperó, dije que el dólar iba a bajar, bajó, y bueno, todo lo que hemos estado pronosticando se ha cumplido, dije que iba a subir las acciones de interés, vaya que latiné y me pasé, dije que Bitcoin iba a caer, pero yo supuse que iba a rondar los 30 mil dólares, ahí sí me quedé corto, cayó hasta los menos de los 20 mil dólares, estando en 18, y bueno, pues hay que dar las proyecciones para el 2023, ojalá, y ojalá voy a rezarle al mismo santo de la vez pasada para ver si latinamos de igual manera. Muy bien, primero que nada, en el partido de mañana, partido de mañana, Francia contra Argentina, híjole, yo creo, yo creo que van a empatar, ¿no? 1-1, se van a ir a tiempos extras y luego penales, y yo creo que gana Francia, ¿no? Pero bueno, pues ojalá, si le atino, pues qué padre, y si no, pues ya me reclamarás aquí en los comentarios. Oye, no le atinaste ni a la primera predicción que dijiste que voy a esperar de todo lo demás, pero te recuerdo que este canal es de finanzas, ¿no? De temas económicos. Ahora sí, hablemos ya de lo que en este canal seguramente tú me ves por temas financieros, no creo que por los deportivos, pero bueno, pues como aficionado al fútbol habría que decir algo. Entonces, bueno, ahora sí, para el próximo año traemos un dólar ahorita de 20 pesos. Ahorita me han preguntado, oye, ¿qué crees que va a pasar con el dólar? Pues la verdad es que yo pensaba que este año iba a estar abajo de los 21 pesos, pero no de abajo de los 20, ¿no? Sí dije que iba a bajar, pero también me quedé corto en esa proyección. Bueno, yo creo que este diferencial que hay hoy con el tipo de cambio, y te lo había dicho en algunos videos, es por el nearshoring, ¿no? Entre más empresas se sigan viniendo a México, pues la verdad es que va a ser muy difícil que el tipo de cambio suba, porque obviamente todas estas empresas están trayendo dólares como inversión y hay tantos dólares que no hay una demanda de dólares. Entonces, más bien tenemos una sobreoferta. Yo calculo que para el próximo año sí vamos a pegar a los 21 pesos dólar. Este, no creo que siga esta tendencia a la baja, no lo veo abajo de los 20 pesos a finales del próximo año. 21 pesos creo que sería un tipo de cambio ideal. Ah, por cierto, Moody's, la gente de Moody's si me está viendo, me da una comida, porque ellos dijeron 23 pesos y sí se pasaron de rosca, pero bueno. Muy bien, otros de los pronósticos que siempre nos piden hoy, el Bitcoin, ¿cómo va a andar el próximo año? Bueno, yo te había dicho que iba a caer y ya llegamos al cripto invierno, ¿no? Estamos en un momento del cripto invierno y el Bitcoin yo lo veo tal vez incluso cayendo más y más por todo lo que ha pasado de FTX y todo esto y que, por cierto, estamos preparándote un video de todo lo que ha pasado en cripto este año junto con unos temas ahí escabrosos. Entonces yo creo que cripto en Bitcoin podría caer hasta los 15 mil dólares y tocar ahí como fondo y otra vez empezar a escalar y yo lo vería a finales del próximo año muy cerca de los 25 mil dólares. O sea, yo ya espero una recuperación para el Bitcoin para el próximo año. Otra de las preguntas que siempre nos hacen, oye, las tasas de interés, ¿no? A las tasas de interés sabíamos que iba a haber una escalada por el tema inflacionario. El tema inflacionario también te dije que iba a estar en el 7.8 y ¿cuánto crees que fue la última que hubo? 7.8. Bueno, casi me la copiaron. Pero bueno, el tema es que para el próximo año yo creo que vamos a estar abajo de 7% de inflación. Yo calculo un 6.8, 6.7, por ahí más o menos. Pero todavía es una inflación en donde no puedes recortar tanto las tasas. Ahorita traemos unas tasas que vamos a cerrar el año en 10.50. Ojo, ahorita están en 10, pero la próxima semana pues todos sabemos que la van a subir. 50 puntos, entonces va a quedar en 10.50. Entonces yo esperaría que para el próximo año haya otra alza en enero más o menos de .5. Con eso llegaremos a 11 y luego una escalada descendente. A lo mejor empieza a haber recortes pequeños, no creo que se avienten de .5, a lo mejor recortan .25 nomás para dar una mejor, digamos, perspectiva económica por ahí de marzo. Y luego traen abril y mayo y empieza a haber una recuperación de tasas de interés. Y yo veo al cierre del año más o menos en un 8% la tasa interbancaria. Lo cual significaría un recorte casi de 3 puntos contra lo que traemos hoy, ¿no? 2.50 más o menos. Y esto ayuda también a un tema de que seguramente mucha más gente va a estar otra vez reactivando la economía porque siempre me preguntan, oye, ¿y el PIB? ¿Cómo va a andar el PIB? Yo lo veo cercano al 2% para el próximo año. 2% de crecimiento económico para México. Eso también influenciado por toda la industria americana que se está viniendo por el tema del New Shining que ya hemos platicado en otras ocasiones. El tema de China que sigue cerrándose por el COVID y demás. Pero bueno, un PIB con un crecimiento del 2% anual para el próximo año. Otro de los pronósticos que es importante siempre mencionar es cómo va a estar el tema del empleo. Bueno, el empleo en México ha venido una desaceleración de la oferta laboral y el crecimiento de la demanda laboral. Entonces, las tasas de desempleo cada vez van a ser, pues, más bien de la gente que no quiere trabajar. Hemos visto en varias empresas que les está causando mucho trabajo conseguir personal. Yo te puedo decir que sobre todo en las grandes ciudades no hay escasez de oferta laboral. Más bien, hay demanda de trabajadores y no hay suficientes. Entonces, veo un descenso en el desempleo. Ya anunciaron por ahí que va a haber un aumento en el salario mínimo. Esto podría traer alguna presión inflacionaria. Y por eso es que la inflación, pues, la veo por ahí del 6.8%. Y bueno, y por último, uno de los pronósticos que siempre también les gusta y la bolsa, ¿no? La bolsa cómo va a estar, sube, baja. Mira, para algunas empresas, obviamente, ¿cuáles son las empresas que les va a ir bien el próximo año? Acuérdate que es el quinto año de gobierno. El quinto año de gobierno es cuando más obra sucede. Entonces, todas las que tengan que ver con construcción, carreteras, puentes y toda esa obra que, pues, tienen que presentar al final del sexenio para que se vea bonito y salir bien en la foto, se da principalmente en el siguiente año. Entonces, a esas empresas les va a ir bien, ¿no? Este, también hay una, pues, sigue tema fuerte energético, ¿no? Todas las empresas que traen, pues, este, madereras, mineras y todo esto, pues, va a seguir también fuerte. Las que veo un poquito descendiendo y tal vez por el ritmo que traían en pandemia son las e-commerce, ¿no? Todo este e-commerce que hubo un boom, este, ya con esto de que ya no está el tema de la pandemia sobre todo tan fuerte y aunque otra vez se escucha el COVID en otros lugares y de esto, no creo, no creo que haya un repunte fuerte de estas empresas porque se dio cuenta que también la gente, pues, quiere salir, ¿no? El retail está creciendo y se ha desacelerado un poco la compra en internet. Y también, pues, es importante decir que todas estas empresas que, como que habían apostado toda la internet, pues, también se están dando cuenta que a la gente le gusta la experiencia de compra. Y, para finalizar, me gustaría que nos pongas aquí en los comentarios tus pronósticos porque, al final de cuentas, este canal se trata de que tú también opines, que nos pongas aquí tú qué crees, qué va a subir, qué va a bajar, cómo ves el mercado de los autos, cómo ves el mercado de la industria donde tú estés trabajando en este momento. Y así espero que nos regales un like, te suscribas al canal y, por supuesto, le desclique en la campanita para que te estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que este canal es para ti, para trascender, para que el próximo año me digas, ¿le volviste a atinar, Arturo? ¡Qué bárbaro con tus proyecciones 2023! No te olvides que nos puedes ver todos los sábados y los domingos en Megacable, en Canal 151, en Hablemos de Negocios, y los martes y los jueves a las 8 de la noche en Radar Empresarial Radio, en 91.5 FM de Guadalajara. Si no estás en Guadalajara, baja la aplicación de Zona 3. Y ahora sí, si tú creías que Nostradamus era uno de los principales oráculos del mundo, no has visto nada. ¡Éxito!